Este es el día, este es el día, este es el día, ¿qué hizo el Señor? Ábrame las puertas de la justicia, entra de parada para el Señor. Esta es la puerta que Dios nos ha dado, todos los gustos por ella entrarán. Este es el día, este es el día, este es el día, ¿qué hizo el Señor? Voy a la muerte porque me has oído y porque fuiste mi gran salvación. Esa piedra que todos despreciaron, resulta ahora ser fundamental. Este es el día, este es el día, este es el día, ¿qué hizo el Señor? Es el Señor quien ha hecho todo esto, qué maravilla poder verlo hoy. Este es el día que el Señor ha hecho, con alegría gocemos en Él. Este es el día, este es el día, este es el día, ¿qué hizo el Señor? Al Padre, Hijo y Espíritu Santo, vemos la gloria por la eternidad. Como el principio, como el principio tal cual es ahora, y lo será para siempre jamás. Este es el día, este es el día, este es el día, ¿qué hizo el Señor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!